¿Qué es el tema de los países fiscales? Sin que se conozca ni el propietario de esos fondos, ni el origen de esos fondos. Y las personas que tienen, o sea, no es ilegal tener sociedad en paraísos fiscales, pero los dineros de aquellas personas que ponen o deciden poner su plata en paraísos fiscales están mezclados con dineros que vienen del tráfico de drogas, de armas, de evasiones tributarias, digamos, que perjudican mayormente a la economía en desarrollo, que dependen de los impuestos para que puedan funcionar. Por lo tanto, esto forma parte de un sistema que yo creo que está siendo combatido a nivel mundial por varias organizaciones y que es un tema que tiene relación con la vida cotidiana de las personas porque esos ingresos forman parte o debiesen formar parte en algunos casos de ingresos para el país y para que el país pueda desarrollar sus políticas sociales y económicas que estime conveniente.